Muy buenas Domequeco, soy Manuel Amante de Domo Letra y llevo más de 10 años en YouTube compartiendo Domo Aventuras Tánicas. Hoy vamos a hacer algo que soñé hace muchos años. Sustituiremos el portero automático convencional para mí y arcaico cuatro hilos más n por un sistema inteligente digital que nos va a proporcionar la posibilidad de atender las llamadas del portero automático con nuestro teléfono móvil desde cualquier parte del mundo, también vía PC. Sí, abrir la puerta, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, a la comunidad ni al presidente. Simplemente actuando y sustituyendo este antiguo por este nuevo. Esto es espectacular porque ha nacido aquí en España con ingeniería encima granadina. Emocionado, motivado, vamos a sustituirlo. Qué buen trabajo has desarrollado, pero espero de ti más funcionalidades. Bueno, vamos a reciclado, ¿verdad? Quitamos el telefonillo y aquí en la parte superior tiene una pestañilla que si el pulso sale toda la carcasa delantera. Y aquí tengo mi portero automático convencional, como bien te iba diciendo, de cuatro hilos, cuatro comunes más el hilo de llamada. Este es zumbador, 1Z. Yo lo que hago es cortar los hilos aquí al ras para dejar el color en cada tornillo. El 2, el azul, ahí y sucesivamente el 3, el amarillo. Bueno, los corto y así no los tengo que apuntar. También le puedes hacer una foto o apuntarlo en un papel. Pues nada, esto lo quito porque las características técnicas del nuevo portero automático inteligente es que lo conecte con sus cinco hilos, con la conversión, que ahora lo veremos. ¿Ves? Aquí tienes toda la conversión. Pero le tengo que meter alimentación eléctrica. Y tengo la suerte de tener aquí un cuadro eléctrico al lado y un enchufe aquí abajo. Sí, esta es la fuentecilla. Ahora, que vamos a instalar, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de rock and roll al montaje y cuando lo tenga ya instalado lo probamos al milímetro. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hacemos una pausa al rock and roll porque viene lo más importante del montaje. Saber cuál es la conversión de nuestro Tegui con nuestro Cubatic One. Por eso en el manual de instrucciones o manual de instalación de Cubatic viene reflejado la tabla de conversiones. Y directamente nos vamos al Tegui y si te fijas aquí, aquí tienes 1Z, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo ves bien, verdad? No dices nada, macho. Pues aquí tienes el Tegui, Horizont, Zumbador, 2, 3, 4, 5 y el 1 del Zumbador. Pues ya está, ya tenemos la conversión. El 2 de Tegui es el 1 de Cubatic. Y así sucesivamente. El 3 es el 2 que corresponde al abre puerta. El 4 es el micrófono que corresponde al 3 de Cubatic. Y así, ¿vale? Hacemos la conversión muy fácil. Puedes aquí apuntar los colores para directamente ir ya a la clema de conexiones y hacer las conexiones correctamente. Espera, quiero compartir contigo un concepto nuevo en Domolectra. Le hemos dado el nombre de Amperiacos. Es una lista exclusiva de distribución para la gente apasionada como tú a la tecnología. Si quieres saber más, incluso conseguir el Cubatic One a un precio de altísima intensidad, fíjate bien, suscríbete aquí, y recibirás por SMS o e-mail algo que jamás pudiste imaginar. ¡No da corriente! Parte trasera de nuestro portero automático inteligente digital, Cubatic One. Ya, normalmente no hay que tocarlos. Una clema de color verde nos indica la alimentación. Imagínate que la fuente que hemos instalado no se puede conectar a ningún enchufe cercano y tienes que meterla en el cuadro eléctrico. Pues te pillas una fuentecilla, fíjate, de 12 a 24 voltios, importante 15 vatios, ¿eh? El amperaje, ¿eh? Que no tengamos el problema. Y la colocas en el cuadro eléctrico. En nuestro caso la podemos instalar. Entonces aprovechamos el material existente y nos gastamos más billeticos que nos sobran. Mira, otra clema, donde aquí vamos a ver las conversiones. Lo ves, masa, el abre puertas, el micrófono, el altavoz y electrónico zumbador. ¡Qué claro y más sencillo, ¿eh, hermano? Fácil. Fácil y divertido. Y el auxiliar, que esto es un contacto flotante, que le llama, o seco, o libre de tensión, para poder hacer la apertura de otra puerta de acceso. O incluso, si le metes la yesca viva a un relé, encender una bombilla, o hacer lo que más te plazca con él. Voy a hacer las conexiones y coloco ya. Hermano, he conectado ya los cuatro comunes y solo me queda el hilo de llamada. El hilo de llamada estaba en el 1Z, que es el rojo, ¿lo ves? Sí. Pues la conversión con mi Q-Body es el número 6. Como tengo una clema aquí con 6 tornillos, pues lo meto, que están ordenados, del 1 al 6, pues lo meto en el 6. Yo ya sabes que lo pelo un poquillo más, lo pongo doble. Son, ya sabes, son cosas de un técnico 2.0 manía técnicas. Y ahora lo introduzco aquí en la borna. Lo guapo de este fabricante es que te da una bolsita con accesorios, con todo lo que necesitas. Este destornillador no es aislado un kilovoltio, pero más que de sobra para hacer este trabajo, ¿vale? Porque es que es casi la borna, mira. Con mi destornillador, que es de 3 milímetros, se queda justo. Bueno, podríamos trabajarlo también, pero si no tienes destornillador tan pequeño, para eso tienes el de Q-Body es que te da todo. La llave NL, los tornillos, además, los tacos SX de fiches. Calidad total. Vamos a hacer la conexión. El momento clave del montaje. El conexionado. La introducción de las clemas en sus boznillas. Yo primero me acerco, lo posiciono y pulso sin miedo, ¿vale? Porque la placa está bien agarrada, ahí, haciendo buen contacto con todo. Y lo siguiente, meto la alimentación. Mira, aquí me voy a jugar aquí por este ladillo. Y bomba, alimentado, posicionado. Y aquí vamos a ver ya el espectáculo. Tarda un poquito, creo, hermano. Y el pilotillo. Yo decía, si está conectado, mira, mira la fuente. Sí, pero es que tarda un poquito. Tarda unos segundos. Guay. Lo voy a colocar ya, le voy a hacer el clac. Y vemos todas sus posibilidades. Espérate, esos segundos, ahí ya lo vemos. Que quiero que aparezca aquí Q-Body Swann. A ver, a ver, a ver. Venga, ya en verde, ¡pum! Q-Body, bienvenido a Q-Body. Vale, te coloco y seguimos. Bienvenido a Q-Body. Vamos a configurar su dispositivo en unos sencillos pasos. Comenzar. Eso espero. Seguro que lo conseguimos. Orientación de su Q-Body. Vertical o horizontal. Vertical. En esta situación. Aviso legal. Ok. Y deslízale el texto. Todo ok, ¿eh? Todo ok. Los servidores aquí nacionales. Fabricación nacional. Seguridad nacional. Los datos no se van a ningún sitio extraño por ahí por servidores raros. No, todo aquí se queda en España como tiene que ser. Aceptar. Red Wi-Fi. Bien. Contraseña y saltar. Bueno, pues ahora seleccionamos una red, le metemos la contraseña y ya está conectado. ¿Qué nombre es de la red, hermano? Es otra. Es la fibra B200. ¡Guau! Pues vamos a darle caña, un pausecito y meto la contraseña por seguridad. Ya lo tengo. Pero ojo, si no has creado antes una cuenta a través de la web o a través de la app, puedes crearla aquí. El mismo dispositivo, en esta tablet, inteligente. Que haya tu portero automático digital. Venga, le doy. ¡Bumba! Lo oyendo el propietario. Nombre para identificar al dispositivo. Cubadish. Vamos a darle un toquecito domo-electril, ¿no? Vamos a poner aquí. Domo Cubadish. Así me gusta más. ¡Bumba! Cuando nos llamen va a salir eso. ¡Código postal! Un sencillo. 18.013, ¿vale? Era nada. O no, ¿cuál es este 18.004? 18.004, perdón. Vale, ok. ¡Pumba! Dale. ¿Y sabes por qué ha hecho? Por el tiempo. Por el tiempo. Porque nos va a dar la hora. ¡Mira la hora! 16.004, ¿sabes qué? En el reloj de dos muestras siempre está adelantado 5 minutos para llegar puntual a los sitios. 16.004, tiene nuestra red wifi obteniendo predicción para su zona. Y esto ya funciona así de fácil. ¡Jueves 18 de febrero! ¡Ya está! Ya está. Ya te puedo tocar. Ya está. Tócame abajo. Tócame arriba. Vamos a trastear antes un poco de tocar, ¿vale? Vamos a ir de arriba abajo y de izquierda a derecha. ¡Qué guapo está! Tu toquecito aquí verde. Bueno, ¿sabías que esto no es un pulsador para tocarle? Es un sensor de presencia. Significa que como consume 15 vatios solo, es tipo LED en una tablet, cuando no es de esta presencia, pues se apaga. Para ser más eficiente en su consumo. Como nos gusta a nosotros. ¡Hombre! Hay que pagar lo justo. Nada de regalar billetitos, ¿eh? Te gusta mucho. Bueno, vamos a ir de abajo, que nos descentramos. Ajuste, modo, info. Vamos aquí a bichearlo un poquillo, porque la verdad que es la primera vez que lo montamos y desconocemos un poco sus funcionalidades. Bueno, un poquito solo, ¿eh? Volumen, pantalla, wifi, dispositivo, usuario. ¿Eh? Usuario. Dispositivo. Y tiene un candadillo. Como a ver. Ah, vale. El pin. Me imagino que será 00. Vale, entro ya. Cubatis, casa, vertical, código postal. Bien, 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 bien. Podemos cambiar el pin. Perfecto. Venga. Pues eso está visto. Usuario. Vamos aquí. Pues pon. Mira. Autorizado en este dispositivo. Hombre, está claro que yo te voy a autorizar a ti, ¿eh? Te pongo tu email, ¿vale? Claro. Y te autoriza. Que vamos a hacer unas pruebecillas, hermano. Venga, vamos. Cuchi, pero si sale ya aquí como usuario autorizado, chipi. Déjame que te lo explique. Esto es muy sencillo. Tienes Android, tienes iPhone, iOS, lo que quieras. Te metes en la Play Store, en la App, buscas Cubatis, te lo descargas, autorizas, te mandan mail de configuración, le das OK, todo OK, usuario, contraseña, viene aquí al Cubatis, autorizas y ya te sale aquí tu nombre. Qué fácil. ¿Sabes lo que puedes hacer? Una cantidad de cosas con esto. Desde tu móvil, puedes llamar al telefonillo inteligente y a la vez hablar con el usuario de casa. Qué pasada. Bueno, esto no es nada. Esto va en continuar evolucionando. Venga, vamos a seguir, usuario. Oba. Avanzado. Ya veis, ya la tía 11, ¿eh? Para que no se pierde nunca. Ay, esta sección me va a encantar, ya verás. Volumen avanzado del ring del telefonillo. Llamada Cubatis, web app. Lo que te he estado hablando antes, que podemos llamar desde el Cubatis a la web o a la app, a donde quieras, llamar el telefonillo a la web app. Voltaje del telefonillo, consola de la calle general. A ver si aparece la marca. No, aparece la marca de este telefonillo, pues vamos a dejarlo en general. Ajuste manual de la tensión, el touch test para la sensibilidad a reses de fábrica, nada. Y aquí, por ejemplo, si le damos aquí, a ver, mira, ajuste del volumen. Ahí, en principio, no vamos a tocar nada, nada. Mira, ajuste del altavoz del micrófono, del altavoz de la calle, del micrófono. Me recuerda a los telefonillos universales que tiene el potenciómetro y lo va regulando en función de las necesidades. Sí, para que no se acoplen los sonidos, los audios, ese pie desagradable que hay a veces. Grupillos fónicos, ¿no? Grupillos fónicos, eso es. A ver, venga, atrás. Avanzado, ¿me he saltado algo más, guapo? Vale, esto, bien, bien, vale, ok, todo. Ahí, sin tocar, ahí. Y ya está, todo esto lo hemos visto ya, bien. Bien, ¿y ahora aquí? ¿Qué pasa si lo veo aquí, eh? ¿Eh? Teléfono, casa chipis, verde. ¿Qué pasa, que te puedo llamar? Ya me puedes llamar, dale caña. ¡Venga, hombre! A ver, te voy a llamar. Vamos a hacer la primera prueba. Llamando. No. Sí. A ver, el teléfono, a ver qué pasa. ¡Eh! Llamada a Cubadis. Llamada a Cubadis. A ver. Cubadis. Todo Cubadis, llamada entrante. Responder. Claro que respondo. Ahí le doy. ¿Qué pasa? ¿Está bien o no? Ahí. Ahora. Establecido. Establecido, 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 establecido. Me separo, me separo, que si no hay aquí una copia espectacular. ¡No, no, 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 ya! ¡Paramos! ¡Adiós! Te digo, paramos y cortas en lo más emocionante. No lo hagas más. ¡Que te machaco! Venga, vamos a seguir. Segundo botoncillo. A ver. Este segundo botoncillo. Está ahí Manuel Amate ahí esperando a la comunidad. ¡Pum! A ver. ¿Conectando audio? ¿Qué pasa? Que se está conectando el Cubadisí a la placa del exterior. O sea que yo ahora mismo estoy escuchando la placa así, con los telefonillos convencionales para probar si el sistema funciona bien, empieza a soplarlo así y recibo el audio. Escucho algo, pero muy leve. Bueno, a ver qué podemos hacer aquí. ¿Esto qué pasa? Si te doy aquí. ¡Ah, vale! Me silencio, lógicamente. Me está escuchando. Yo estoy escuchando ya fuera de la placa. A ver, si le doy aquí, ¿qué pasa? ¡Ah, vale! El volumen para... Vale, esto no quiero ni tocar los volúmenes. Está todo bien. Aquí para cortar la conexión y aquí para abrir. ¡Puerta abierta! Y lo he escuchado, bueno, como estaban trasteando ahí en la puerta, no sé si... Pero he escuchado algo ahí abajo. Seguramente no se perciba por el teléfono, lógicamente. Vamos a cortar la conexión. Bueno, ahora no me he escuchado abajo, o sea que podemos seguir hablando, ¿vale? Y ya nos toca solo trastear el último botoncillo, ¿eh? No hay apps instaladas. ¿Y cómo las instalamos? ¿Desde el móvil? ¡Ah, sí! ¡Cubadis ya abierta! Desliza para abrir. ¡Domocubadis! ¡Qué bien suena! Mira, puedo silenciar las llamadas. Si estoy en la cama o estoy en el trabajo o no quiero saber nada de nadie, pues... Lo silencio y así nadie me llama. Madre mía, la pila de instalaciones que he hecho yo montando un pequeño interruptor para desconectar las llamadas para no molestar. O sea, la gente le daba, se iba y hasta ahora directamente los cortas aquí. Yo creo que tiene que ser aquí, ¿no? ¡Aplicaciones, sí! ¡Bien! ¡Aplicaciones, aplicaciones! ¡Más! ¡Hombre! Que si voy a instalar clock... Clock... King... Clock... King... Seguridad... ¿Qué me estás contando? Una camarilla que puedo conectar ahí también. Una cámara IP, parece. Una cámara IP que yo pueda controlar el exterior o de mi casa o lo que quiera. O sea, que lo hace el videoportero. Videoportero. Videoportero, efectivamente. A través de una cámara IP. ¡Guay, guay! Y el Q Nota, yo lo voy a instalar todo, tío. Clock... King... Y ahora, ¿qué pasa? Ya está instalado. Y aquí... ¡Hombre! Espérate, que ya lo tengo aquí. Clock y seguridad. Y esto es para un blog de notas, ¿no? O para ponerme unas notillas. Mira, claro. Y me abro aquí, título... Tío, para que no me olvide de las cosas más importantes. Y luego, cuando vaya yo por aquí, por la casa, pues... Antes de irme tú, que mires que tienes que ir a este trabajo, al otro, al otro... Y tienes que hacer ejercicio, tienes que meditar, tienes... Bueno, eso nunca se me olvida, ya sabes. Todas las noches, religiosamente, lo hacemos. Os lo hago yo, personalmente. ¿Vale? Está guapo esto de las notas. Clock in... Clock in out. Febrero, no se ha registrado actividad. No me digas que esto es un control de acceso para la empresa. Si tú montas el Cuba di guan... Me sabes, no me guan... Cuba di guan... Para la empresa, es un control de acceso. Así, pueden chequear. Eso lo vamos a ver. Clock in, sí, sí. Un clock in, perdón, tío. Permítese. Pueden chequear, se pueden autorizar. Esto lo voy a ver aquí, ¿vale? Pues teniendo previsión para su zona. Todavía no me has controlado la zona. Espérate. Vamos aquí atrás. Le doy aquí a clock in. Clock in. Y... Esto sale el QR. Ahí llegó un chequeado. O tendrá que pasarse las aplicaciones ahí. Hermano. Dime. Me quedo aquí un rato como un tonto esperando a ver si podía fichar en doble letra. Y no me salía aquí nada en la pantalla. Porque el sistema, este dispositivo cubano y lo tengo desde hace mucho tiempo. Y claro, no estaba actualizado al firmware último, a la versión. Mira, ya sí lo he actualizado al 1.3-36. Antes tenía la versión 1.1. Bueno, ¿qué he hecho? He llamado aquí al teléfono, me lo han cogido, han metido ahí en los servidores el serial y ya me lo han actualizado. Y ya tengo lo que yo quería. A ver, vamos a ver si sale ahora. Clock in. Ahí va. Clock in. Bueno, has visto que ya he fichado ahí un par de entradas. A las 6, a las 5 y media. Clock in. Sí, sí, no pasa nada. Sí, vuelvo a entrar. Sí, aceptar. Ahí, aceptar. Y ¡pumba! Me sale el QR. Ficho, por favor, identifícate con tu huella o escanea tu huella digital. No verificar. Y ya está entrada registrada con éxito. Ya me he registrado en doble letra. He fichado y luego en la salida, pues igual. Yo cojo aquí las aplicaciones Clock in, Clock out y sin tocar el móvil, sin hacer nada, sin tocar la pantalla, quiero decir. En mi móvil sí porque es mío. Y ahora, con lo que está pasando, la emergencia sanitaria y todas estas cosas, que no puedes toquetear controles de acceso del exterior, es ideal poder usar este sistema para entrar y fichar. O sea, los sistemas de fichaje valen una pasta y este sistema te resuelve ya el problema, ¿eh? Va a fichar la entrada y salida de doble letra. Muy interesante. Interesante ponerlo allí en la oficina, ¿qué sí? Claro que sí. Bueno, pues no verificar porque podría tener esto, no sé si tiene huella o si no. Le digo a no y ya la salida ha sido registrada con éxito. Y aquí me lo detectará ahora mismo cuando no ve salida. Aquí tengo todo el control de acceso, cómo he entrado a la empresa y he salido. Bien, al hablar con el servicio técnico de Cubadri me han dicho que, claro, que las aplicaciones que salen en el móvil, ¿vale? Aquí, como son en versión beta todavía no la han volcado aquí al Cubadri, pero bueno, que saldrán, se actualizará y todo irá como tiene que ir. ¿Qué es español? ¿Qué es granadino? Ingeniería electrónica. Mira que soy cansino, ¿eh? Bueno, de seguridad vamos a bichearlo. Mira, sale aquí una alarmita, sale para agregar las cámaras. Bueno, aquí tiene una serie de nombres, configuración. Esto, pues, en su momento lo veremos, ¿vale? ¿Te apetece que cuando esté ya la versión Pro podamos conectar el Cubadri a una camarilla y verlo todo? Hombre, claro que sí. Y en las notas ya lo hemos visto antes. Bueno, hermano, ya solamente hay que hacerlo más guapo, ¿no? Que te vayas al portero de abajo grabando, que yo me quede aquí. ¿Y cómo grabamos con tantos móviles? O a ver a quién podemos decir que llame abajo y tú me grabas en el móvil, ¿vale? Para ver cómo contexto ahí tranquilito desde el sofá o desde cualquier parte del mundo. No requiere conexión Wi-Fi ni nada. Simplemente con que tú en tu móvil tengas 4G o 3G, o los datos que te lleguen, ¿vale? La velocidad de internet que te llegue, ya puedes recoger esa llamada, ¿vale? No tiene por qué estar conectado a Wi-Fi. Pues nada, estoy aquí a gustico, en el sofá calentico. Se ha bajado mi hermano y estoy aquí esperando a que me llame, a ver si... ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya suena! ¡Toma! ¡Vine el homocubadri! ¡Espera, espera, espera! Le doy a cogerlo. ¡Sí, sí! ¡Responder! Ahora, ¿Rindo Mokubadis? ¿Conexión establecida? ¿Me oye, hermano? ¡Sí, perfectamente! ¡Qué alegría me da! Yo también te estoy escuchando aquí en el sofá, Agustico, y te voy a abrir la puerta. Háblame, que aquí sale el sonido muy bajo, hombre. No quiero acercarme mucho, pero yo sí te oigo. ¡Dime cosas! ¡Venga, abrime a ver qué tal! ¡Venga! ¡Me tienes un paquetillo, ¿no? De Domol Extra, auténtico, ¿no? ¡Siempre! ¡Un buen producto de Cubadis! ¡Cubadis! ¡Venga! Te voy a deslizar para abrir, por seguridad. A ver si lo hago bien con la izquierda, a ver. ¡Ahora! ¿Se ha abierto? Puerta abierta, sí señor. Me la ha indicado aquí. Ring establecido desde cualquier parte del mundo, aquí en el sofá, abriendo las puertas del portal, pudiendo acceder... Ya voy a cortar aquí, pudiendo acceder a mi empresa fichando... Ya mismo podré ver las cámaras IP, todo con tecnología nacional, ingeniería granadina, en Tomokubadis. ¿Qué me estás contando? Lo que soñé un día se ha hecho realidad. Y así espero que pase siempre con mis sueños y sobre todo con los tuyos. Una de las funcionalidades que a mí me flipa es que tú vengas a tu casa, no tengas que tocar la cerradura, ni la puerta, ni nada, y directamente abras la aplicación, le das aquí, desliza para abrir, y por arte de magia, ¡pum! Se abre automáticamente y pone puerta abierta. ¡Ya va aquí, pum! ¡Ya abre y entra por aquí! ¡No he tocado nada! Es fácil y divertido. ¿Es magia o qué? Magia borrada. Hermanos, no vean la pila de domoaventuras que vamos a realizar juntos con este nuevo sistema Cubadis One. Permíteme que haga los honores. Mira, mira, mira. Este plastiquillo. Dios, no sabe el gustazo que me da. Despacito, ¿eh? Tac, tac, con innovación, trabajo solucionado. ¡Nos vemos en otro! ¡Generen! Espectacular el sistema. Y encima que sea que español y surgido en Granada, con ingeniería andaluza, esto ya es la revolución. Seguro que te has fijado, pero durante la grabación de todo el vídeo no teníamos la predicción del tiempo. Y ahora sí, mira. Fíjate, Granada, 19 grados, con solecito, como tiene que ser, temperatura óptima. Veniros aquí a vivir a Granada, hombre, que vaya a flipar. Y mira, si le doy un toquecito, tengo la predicción de cada hora del día y la temperatura. ¿Has visto? Solecito, ahí con nubes, tal, pum. Bien. Y luego una predicción de 5 días. ¿Por qué ha sido esto? Porque dentro de la configuración, aquí en ajuste, en dispositivo, y nos metemos en él, habíamos puesto un código postal, el 18004, y no lo reconoce. Ahora le hemos puesto el 18005 y ya nos reconoce que estamos en Granada. Le hemos pasado ese toquecito a fabricante y espero que, seguro que sí, va a actualizar sus servidores para que el código postal 18004 pues aparezca Granada. Además que es muy céntrico. Venga, meteros, para saber más o menos la ubicación nuestra. Escucha. Viene 19 de febrero, la 1 y 48. Granada, 19 grados. ¿Cielo? ¿Claro? Tú estás pensando en la cerveza, ¿eh? ¡Qué fresquita!